Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores. Hoy desde Torrelobatón, desde el castillo de Torrelobatón. Algunos recordaréis que ya visitamos con anterioridad este magnífico castillo. También tienen instalado un audiovisual donde explica la batalla de Villalar. La batalla de Villalar. En Villalar se desarrolló la batalla definitiva entre los ejércitos de la Junta General y el de los Virreyes. Una batalla que pudo cambiar el destino de Castilla y con la que prácticamente se ponía fin a la Revención Comunera. 21 de abril. Juan de Padilla, jefe de los ejércitos comuneros, desesperaba en Torrelobatón. Muchos hombres habían desertado cansados de esperar la soldada y su autoridad era discutida por otros capitanes. Las noticias que llegaban de Valladolid eran desalentadoras. La causa comunera estaba en serio peligro. Pero lo que más preocupaba al capitán era que el ejército realista, muy reforzado con las huestes del contestable de Castilla, se estaba concentrando en Peña Flor de Hormija, apenas una legua de Torrelobatón. 22 de abril. Juan de Padilla sabía que no podría resistir mucho tiempo en Torrelobatón. Llevaba días barajando la posibilidad de conducir sus tropas hasta Toro, donde mejor poder recibir refuerzos y reorganizarse. Pero no se decidió hacerlo cuando aún había tiempo aquel domingo 22 de abril, mientras los realistas celebraban un gran desfile militar concebido como una auténtica demostración de fuerza. La indecisión de Padilla fue un error estratégico lamentable. Ese tiempo perdido fue suficiente para que los nobles acabasen de concentrar sus tropas hasta alcanzar la cifra de 7.000 hombres, aproximadamente mil más que las tropas comuneras. 23 de abril. Pasadas las 10 de la mañana, Padilla se puso en marcha camino de Toro por el Valle de Hormija con un ejército formado por 4.700 infantes, 400 caballeros y 1.000 escopeteros. Sabedos de que eran perseguidos, Padilla se planteó en varias ocasiones regresar y entablar batalla. Pero las desavenencias entre sus capitales se hicieron más evidentes y el ejército comunero prosiguió su lenta huida. Toro aún estaba a más de 30 kilómetros, pero Padilla confiaba en llegar a la ciudad comunera esa misma jornada. A las 3 de la tarde, el ejército comunero avanzaba junto al río Hormija sobre una extensa llanura, a poco más de un kilómetro de la aldea de Villalar, cuando se produjo el brutal ataque de la poderosa caballería enemiga. Los realistas habían adelantado su caballería para retrasar en lo posible el avance comunero y dar tiempo a que los alcanzara el grueso del ejército. Dividieron sus fuerzas en dos secciones y cayeron inmediatamente sobre el ejército de Padilla, quien apenas tuvo tiempo para desplegarse. Los rebeldes, cansados y empapados, fueron presa fácil. La primera carga de caballería provocó una huida masiva, mientras otros cerraban filas junto a sus capitales. La lucha fue breve. Con un ejército en desbandada, pronto fueron hechos prisioneros los principales líderes. Pero Padilla aún tuvo tiempo de lanzar un último ataque desesperado. Tras unos combates, el capitán comunero fue herido en la pierna y apeado de su caballo. Exhausto, entregó finalmente las armas. Cuando llegó la infantería realista, la batalla había acabado. Tras rendir a los que se habían hecho fuertes en el pueblo de Villalar, iniciaron la persecución de los restos del ejército vencido hasta las inmediaciones de Toro. Los cuerpos de unos 200 comuneros, según unos, un millar para otros, yacían sobre el barro. El emperador no conoció la noticia de la victoria hasta un mes después. 24 de abril. En la mañana del martes 24 de abril, se formó un tribunal que, en presencia del cardenal Adriano, juzgó y condenó a muerte a los tres principales capitales comuneros. Juan de Padilla, Juan Brago y Pedro Maldonado. Maldonado, sin embargo, por intermediación de su río, el conte de Benavente, fue librado de la pena capital, y en su lugar se ajustició a su río, Francisco Maldonado. Juan de Padilla, Cuenta la tradición que Juan Bravo se negó a aceptar la condena a muerte impuesta por el tribunal bajo la acusación de traición, puesto que consideraba que entre los cumuleros no había traidores, sino solo patriotas. Padilla entonces se dirigió a él diciéndole, señor Juan Bravo, ayer era día de pelear como caballero, hoy de morir como cristiano. La sentencia se ejecutó allí mismo, los tres cumuleros fueron decapitados, Pedro Manonado sería ajusticiado un año después en Simancas. La represión contra los rebeldes había comenzado. Después de la batalla de Díaz, el juventud primero quedó venido de muerte. Aún resistiría Toledo durante seis meses, pero la Santa Luna se disolvió y las ciudades castellanas presentaron su rendición. Solo restaba esperar el castigo irremediable del rey. La sesamoría fina la revolución que había mantenido en la que al poder real durante todo un año, en Villalar, acababa la aventura comunera. Perdón, ¿en qué consiste el Centro de Interpretación del Movimiento Comunero? Aquí, en el Castillo de Torralbatón. Sí, sí, el Centro de Interpretación del Movimiento Comunero está en el Castillo de Torralbatón, que es el mejor sitio donde podía estar. Y está instalado a lo largo de las salas de la Torre del Homenaje, y en distintas salas se va viendo cada uno de los episodios de la lucha de las comunidades. Muy bien. Amigos, y aquí culmina el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.